La probabilidad de sobrevivir a meterse... Ay, perdón. Tranqui, tranqui, tranqui. Es difícil lo que estás haciendo. Estás hablando en público, sin micrófono. Yo no podría. La probabilidad de sobrevivir a meter la cabeza en un acelerador de partículas es de 100% porque la única persona que lo hizo sobrevivió. Ok, ok, ok. No es la probabilidad, es la estadística, me parece. La probabilidad, no sé si es... No sé si alguien que sepa algo, yo no sé si es lo mismo. Probabilidad que estadística. Probabilidad era antes de que lo haga. Ok, y estadísticamente el 100% no te pasa, pero la probabilidad sigue siendo la misma. 50%. 50% o más, te diría. No sé a cuánto aceleran las partículas. Si trabajas solo de acelerar partículas deben venir medio rápido. El tema es que no sé que si es una partícula muy chiquitita, si te atraviesa un átomo el cerebro, ¿te pasa algo? No, dice. Completamente ciego y en silla de ruedas, ¿no? ¿Existe el doble de probabilidad de morir aplastado por una máquina expendedora que por el ataque de un tiburón? Ok, eso supongo que en las oficinas, ¿no? Que hay al menos una máquina expendedora y tiende a cero la cantidad de tiburones que hay en una oficina. A menos que trabajes en la oficina del mundo marino. Las mojas se afrontan las patas porque quedan receptores químicos y si no lo hacen no podrían volar, ni encontrar comida, ni pareja, ni nada. Ok, yo pensé que estaban como haciendo un plan que les había salido bien. Voy a entrar fácilmente pero me voy a hacer el que no puedo salir por la ventana. Pero no, era porque tenía receptores químicos. Está encantado. Encantado, encantado. Alguno más, dale. Uno nuevo, tiene uno nuevo. Se dice que todos los hombres, al menos una vez, se las pondieron para ver como se habían buscado. Más de una vez. Sí, porque es muy gracioso. Es muy gracioso. Todos los hombres lo han hecho. Te pones el pito y compañía entre las piernas, cerrás y es como... Claro, sí, no tengo nada. Pero también es muy gracioso la vista de atrás de eso. Es muy gracioso el coliflor que se arma. Una inexplicable masa de genitales, pero inentendible, ¿no sabés? ¿Cómo puede ser que los huevos estén arriba del pito? A eso se refería Freud con la envidia del pene. Ustedes no van a saber lo que implica ver ese coliflor. En primera persona. En China está previo a reencarnar. No me retés, ¿eh? En China. ¿En China? Está previo a reencarnar. Es muy inchequeable eso. Me imagino un chabón que reencarna y es un nenito y dice ¿Usted reencarnó? No. En chino, ¿no? No sé cómo se dice. Hay dos que tienen la mejor risa del mundo. Cándalo. Patándalo. Si en el caso de que con un micro de larga distancia tuvieras que girar el nudo en una ruta, que está prohibido, pero en el caso de que tuvieras que hacerlo... Si lo hacés marcha atrás, lo hacés al máximo en dos maniobras. Sí. Hacia adelante son mínimo cuatro dependiendo del ancho de la ruta y las banquinas. Ok. Vos trabajaste en Chevalier o no, ¿sí? Y metiste... Y hiciste cosas ilegales, entonces. Claramente. O sea, hay que hacerlo para atrás. Que no solo es ilegal, sino que también es peligroso porque no ves... Si la vamos a hacer, la hacemos completa, ¿no? Es más, hacerlo marcha atrás y en cinco... Hacerlo así, para tapar más. Un poquitito. Me gusta. ¿Y viajan de dos para que no se quede dormido? ¿Es por eso? Sí, igual se quedan dormidos los dos. ¿Se quedan dormidos los dos? Abrazados, ¿verdad? Yo pensé que era porque era difícil llevarse mate. No, hay un aparato que... ¿Hay un aparato? Sí, para llevarte mate. ¿Para llevar mate? Tipo, estás ahí manejando y como... Sí, sí, es como un... Termo. Como un termo que trae el mate, ya se cortó y sale el agua caliente. Es muy bueno, chabón. Sí, estaba buenísimo. Pero hay una pregunta. ¿Vos trabajaste en una empresa así de... No, ya no, ya no. ¿Trabajaste en una empresa de micros que llevan a la costa? ¿Ponele? Sí. Bueno, porque yo soy de viajar porque hago giras y tengo que ir a lugares, entonces viajo mucho en micros. Yo voy abajo con las señoras, me gusta porque siento que se mueve menos. El temita es de la calefacción y de las frigorias. No hay un termostato que solo tiene tres opciones, infierno, esfera del hielo o la nada misma. No hay, no hay un... No, en realidad hay, pero generalmente... Pero se ca**en en nuestro bienestar. Está muy bien. Nos ponen una película Men in Black grabada del cine, con gente parándose adelante, que salte el capítulo y la ves de vuelta cuando querés dormir. Y el peor café de la historia y mucho frío o mucho calor. Es que ustedes podrían resolver esto, pero están durmiendo. No los queremos molestar, está bien. En 1889 se planteó una editorial a hacer la vuelta al mundo en 80 días, inspirada en la novela de Julia Barnett. Así que contrataron... En la novela, viaje al submarino. Leguas de viaje a submarino, sí. ¿Y? Contrataron a una periodista, escritora, empresaria estadounidense. Podrían haber contratado a tres, pero hicieron todo en una. Esa escritora y empresaria. ¿Y? ¿Y? Dos días antes de mandarla, dijeron que no porque era mujer y ella dijo minga y se fue al avión y vio la vuelta al mundo en 72 días. Tomaba y tuvo una semanita libre. Dijo minga además y era... Era yankee y dijo minga. Eso es lo más me sorprendió del dato. You are not going to the sky for any days. Minga. Yo tengo la teoría de que todos cuando éramos chicos aprendimos algo. Lo aprendimos mal y nos dimos cuenta con el tiempo. Viviendo con gente. ¿Tienen ustedes alguna de estas que aprendieron mal cuando eran chicos? A ver, vos contame. Por mucho tiempo, hasta literalmente hace un año, meses, creí que Padua, el nombre completo era el Principado de San Antonio de Padua. Porque mi viejo toda la vida me dijo yo nací en el Principado de Padua y yo soy idiota y creía que... Vos sos idiota. Él es malo. Más mentiroso e irresponsable que se queda dormido mientras maneja el micro. Muy bien estuviste. O sea, vos adelante de gente decías no, no, mi papá es del Principado. Entonces yo me pago y tanto. El bullying que me comí de mis amigos. ¿Y cómo te enteraste eso? Porque el año pasado estaban... No me acuerdo si fue una profesora a quien preguntó y bueno, como estamos hablando de algo de los padres, que se yo, y me dijeron... Sos un capo, chabón. Él está al lado. Preguntaron de dónde eran tus papás y yo dije... ¿Qué edad tenés vos? 16. 16, la mejor edad para sufrir vergüenza delante de tus pares. Ideal, va a cicatrizar esto cuando... En un curso de 36 personas yo dije, el Principado de Padua nació en inglés. Y la gente no sabía si reírse, fajarte, irse... ¿Es un Principado realmente la profesora? La profesora se preocupó, mis amigos se rieron. La profesora se preocupó, claro. Hubo que cambiar el plan de aprendizaje por completo. Muy bien, del Principado de San Antonio de Padua. Sos un capo, chabón. Antes pensaba que la birra tirada era un repunte de toda la cerveza que se puso. El más coherente por ahora, ¿eh? Tenía que ser más barata, claro. Claro, tiraban la cerveza y era como... Yo quiero eso, lo que sobró. Tipo, era una mezcla de todo lo... Muy bueno con culito de pucho eso. La birra tirada, claro que sí, chabón. Es, me encantó. Cuando era chico pasaban los, digamos, los caballos con los carros. Sí. Juntaban a la basura y tenían los patatitos. A mí me da miedo, yo quería que hablaba del caballo. Me encantó que dijiste, ¿pasaban las carretas esas con los caballos juntando basura? No, el camión de la basura junta basura, ese. Compra cosas, claro. Para vos es basura, para el otro es un tesoro. Sí, decime. A mí este hijo me decían que era méxico al chocolate. Excelente. Para volviarte. Para volviarte y para no comprarte chocolate. Sos aléjico de chocolate, si lo comés te morís. Nada de chocolate, ¿y cuándo te dijeron la verdad? Cuando comí chocolate no me morís. Te arriesgaste, dijiste, esto es tan rico que me voy a arriesgar, ya fue. Adiós, mundo cruel. Y ahí, lejos de morirte, tu vida cobró sentido. ¿Qué edad tenías? Era un chico, cinco o seis. Ah, seis años, cinco o ocho, chocolate. Chó. La que le ahorraste a tu viejo. Patato me hacía rebelde y comía. Cuando no te importes. El tipo, te dejaba a tu novia del jardín y te comías un milka. No quiero vivir en paz. La gente suele tener discusiones internas. De familia, de pareja, muchos entre amigos. Y muchas no se resuelven. Porque nos da paja, porque no se llegó a una conclusión, porque hubo que venir acá al show, por lo que sea. No se resolvió una discusión. Por ejemplo. ¿Quieren compartir una discusión? Si están los dos, vamos a escuchar las dos campanas. Y qué mejor lugar para resolverla que un show de comedia. ¿Alguno tiene una discusión on-going? Sí, decime. ¿Cómo te llamás? Estamos en vivo con la discusión. ¿Cómo te llamás? Melisa. Dale, Meli. Contame. Con mis amigas, yo quiero que hagamos un pacto de decir, a partir de ahora nos podemos tirar un pedo tranquilo. ¿Un pedo? ¿Tipo tenés como un crédito de un pedo por día? O tipo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has sido un pacto de que ya está, nos podemos tirar pedos? A ganar pedos. Como tipo... Que se abra el libre comercio de pedos. Hay dos que no quieren, cuatro. ¿Y están acá todas? Acá hay dos. ¿Hay dos? ¿Hay alguna detractora del flato ahí? ¿Hay alguna de la otra campana que hables? Me parece que es algo muy íntimo. Claro, pero ¿qué más íntimo que un amigo? ¿Qué? ¿Es algo íntimo y no lo querés compartir con...? Eso no, claro. Ir al baño, dale, estamos acá. Pero porque a vos te molesta, a las que no. Lo que le molesta es escuchar, sentir, percibir, disfrutar el pedo ajeno o... Claro, claro, claro. A vos lo que te molesta es el olor. ¡Sí! ¿Cómo? Y encima a vos ajeno. Claro, claro. Porque el de uno no tiene los anticuerpos y como es... Es hasta rico. Pero cuando es ajeno... A veces no te lo conocés, ¿viste? Es como, ¿quién fue? ¿Viste? Pará. Pero, ¿y si ella se encarga...? A ver, ¿y si estamos en un living? En una habitación, ponele. Una pijamada. Digo, ¿la mandás al baño o puede, tipo, acercarse una ventana, por ejemplo? ¿Eso se lo avalarías que se acerque una ventana? Bueno, me parece que estamos encontrando un punto intermedio en esta discusión hermosa. Ah, ¿vamos a ceder todos un poquito? A ver, Meli, 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 Meli. ¿Podés vos comprometerte? Tal vez a dejar un poquito algunas harinas. Azúcares y cosas que fermentan y que generan cierta predisposición. Y que cuando te venga uno, por esas cosas de la vida, te acerques hasta la ventana, pero no solo al ruido. Nos quedamos en la ventana hasta que pase lo peor y volvemos. ¿Estás de acuerdo, Meli, con eso? ¿Vos querés que te huelan el pedo eso, querés? ¡Un poquitito! Hagan como los que fuman. Que todos los que están de acuerdo con el pedo se junten en una habitación, se vayan a tirar pedos, se lo vuelan entre ustedes y después se junten. Es como salir a fumar el pedo. ¿Cómo? Si están juntas todas las que avalan el pedo algún día, de hecho se pueden hacer un grupo de WhatsApp aparte. Che, nos juntamos hoy. ¿Cómo? ¿Comen porotos? No es lo ideal, no es lo ideal. Pero bueno, llegamos a un punto. Me gusta que la amistad se haya fortalecido. Lo hemos resuelto, amigas. Se puede. Nuestra discusión es cómo se come el arroz. Él dice que se come frío, yo digo que se come caliente. ¿Quién es la discusión? Conmigo. Muchaísima las pelotas de que los puso en público. Conmigo. ¿Qué son? ¿Pareja? Sí. Ok. ¿Vos cómo lo comes ella? Yo como caliente y él dice que se come frío. Ok. Ok. Y digo, comételo vos cuando recién salió y que él lo coma después de un rato. O sea, vos lo que no querés es esperar a que se enfríe. Vos querés, ni bien salió, lo comés. Claro. Sí, es feo. Ah, pará, pará, pará. Me parece muy fuerte esa declaración. A mí me parece que no hay que ser absolutistas en el tema de la temperatura del arroz. Es algo que yo siempre digo. A mis alumnos. No sean absolutistas con la temperatura del arroz. A ver, hay recetas y recetas. El sushi, claramente, se puede comer frío o vos comés el sushi caliente. Es arroz. Hay un montón de arroces. Vamos a meter a todos los arroces en la misma bolsa. Ella lo comería aguado de la olla. Ella lo comería aguado de la olla. Ya es, está tomando otra dirección. Noto cierta ira en tus palabras. Terminamos sobre el agua. Sí. Ok, ok. Se enfría un poquito, no es lo mismo que comerlo frío. Bueno, no comerlo caliente. ¿Vamos con tibio? ¿Están de acuerdo en encontrarse otra vez? ¿En el medio? ¿En el medio? Bueno, sí, lo podés... Pero, a ver, vos comés arroz con atún y mayonesa, frío. La mayonesa enfría todo de la situación. Pero el arroz está caliente. Pero ha enfriado todo el resto levemente. Y si te comés una paella, chabón, se come caliente ni bien salió, ¿o no? Ahí va, bueno. Llegado el caso, se charla en cada arroz, me parece. Es una charla individual para cada arroz. No generalicemos arroces. ¿Está bien, chicos? Quieranse. Eso es lo más importante. Y ya que comen tanto arroz, la pueden invitar a ella que en vez de comer porotos, coma un poquito más de arroz. Saludable. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.